Nuestro objetivo y la meta de 2013 es, al final de la administración de Osuna, o sea, la verdad, las obras que estamos metiendo de cabeza, el proyecto de obras. Vuelvo a repetir, nosotros cuando llegamos hicimos un presupuesto para los seis años para tener esa cobertura del 100% de 3.500 millones de pesos. Teníamos que invertir en alrededor de 89, 92 obras, más o menos. Entonces, esos 3.500 millones de pesos teníamos que invertir más o menos 600 cada año. Ahorita, el año pasado, invertimos alrededor de 700, este año vamos a invertir 640. Mientras no le bajemos de 600, vamos a cumplir con ese proyecto inicial. Nos cuesta tanto traer el agua, que yo creo que sí debemos de cortar el agua. Y yo lo veo, porque hay gente, la verdad, vas a las casas y a veces llegan, ¿cómo se llama? Gente que no ha pagado y tiene alberca, ¿no?, en su casa. Nos han pasado esos casos, ¿no? O sea, y no quieren pagar. Y tienen un reductor, y como tienen reductor, tienen pila, y la pila se va llenando poquito a poquito, tienen bomba, pues están pagando, ¿no? O sea, digo, no pagan, no les podemos hacer nada. Este, nos decían, y a mí una idea, estamos estudiando con el Congreso una idea, el gobierno de la Ciudad de México, eso nos decía Ramón Aguirre, sí corta el agua. ¿Cómo es posible un gobierno perredista que esté cortando el agua en la Ciudad de México? Entonces ellos sí cortan el agua, pero les dicen, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a cortar el agua, pero tú puedes ir a, ¿cómo se llama?, a llenar tus necesidades básicas en esta parte, que es una llave comunitaria, y es gratis. Y está manejada por la CESP, en este caso, bueno, sería la CESP. Yo creo que esa sería la idea, una idea muy correcta, muy social, muy humana, para poder cortar el servicio.